Desde los comienzos de la televisión existe una carrera tecnológica para poder obtener imágenes de la mayor calidad y riqueza visual. Dentro de este esfuerzo, que ya lleva más de 100 años, se descubrió que las pantallas de televisión no representaban con exactitud las imágenes captadas desde los estudios de televisión. Uno de estos problemas consistió en que la imagen aparecía frecuentemente con un brillo excesivo, lo que dificultaba diferenciar fácilmente en los diferentes tonos de gris de la imagen. Como consecuencia de esto, se perdía la gran cantidad de detalles en la imagen recibida por el receptor. A este efecto, se le denominó efecto gamma, puesto que también está presente en diferentes áreas de la tecnología de la imagen, como la televisión, la fotografía e incluso la manera como el ojo humano percibe la imagen. El efecto gamma está presente pues, tanto en los legendarios tubos CRT como también en los nuevos paneles LCD, y consiste en la diferencia entre las diferentes tonalidades y escalas de gris obtenidas de cada área de la imagen original, y la forma como estas son reproducidas tanto por el tubo de rayos catódicos como por el panel LCD. Esta diferencia consiste en que la reproducción de la luminancia en el receptor no es lineal. Es decir, que cada nivel de tensión generada de cada punto de la imagen captada en la cámara debería corresponder a cada punto brillante presentado por la pantalla en el receptor, así que dentro del parámetro entre 0 voltios y 1 voltio correspondiente al rango dinámico de la luminancia y la señal de video, los valores intermedios como por ejemplo 0,2, 0,6, 0,8 voltios, deberían corresponder perfectamente dentro de la gama de grises comprendidas entre el negro absoluto, 0 voltios, y el máximo brillo de la pantalla, 1 voltio. Desafortunadamente esto no es así, ya que si bien los pixeles de la cámara producen en voltaje de salida una respuesta lineal al brillo captado de la imagen, en el tubo TRC el fósforo de la pantalla reacciona de manera diferente a los valores de corriente aplicados desde los cañones de la base de la pantalla, produciendo un brillo más alto con las tensiones más altas o más bajas, pero un brillo más bajo en las áreas intermedias del gris. Como ejemplo de esto, vemos en este cuadro que la corriente de cátodo en un tubo TRC no es lineal con respecto del voltaje aplicado al mismo cátodo y que, por ejemplo, en el caso de una resistencia, sí podríamos observar una línea recta como consecuencia de los diferentes valores de voltaje aplicados. En el tubo CRT esta curvatura resulta de los pixeles de fósforo en la pantalla y que demuestra su comportamiento logarítmico que reduce la dinámica del brillo en el área media de todo el rango dinámico de la pantalla. En los paneles LCD encontramos también una desviación del factor gamma pero de características diferentes y más complejas, puesto que tenemos que tener en cuenta que el brillo de los pixeles también depende de la iluminación del backlight que se encuentra encendido de manera permanente, aunque su intensidad varía como consecuencia de los procesos generados dentro del microprocesador de la MAIN. Encontramos, por ejemplo, el mismo efecto de desviación de la gama en el funcionamiento de los televisores de plasma o en los paneles de LED de gran formato y en donde los pixeles sí brillan con luz propia pero con una desviación que tiene características diferentes y en las cuales incluso la temperatura ambiental tiene efectos adversos sobre estos. Como consecuencia de esto, por ejemplo, una imagen en blanco y negro aparecería como sobreexpuesta y con bajo contraste. Pero si tenemos en cuenta que este efecto incide por igual tanto a los televisores en blanco y negro como también en los subpixeles de las pantallas a color, cada color básico brillará también de una manera que no corresponde a la realidad, por lo cual el efecto gamma tiene también efectos devastadores sobre el color. Este efecto de brillo exagerado en las pantallas CRT y paneles TFT y que da la sensación de pérdida de contraste, se ha atasado a un valor de 2.5 veces el brillo real y original. De manera que para corregirlo es necesario aplicar a la señal de video un factor que actúe matemáticamente sobre cada valor de la luminancia para que la gama regrese al valor original de 1 y la imagen aparezca de manera proporcional a la imagen original. Así que a la señal de video se le debe aplicar un valor restante de corrección gamma de unos 2.2, lo que nos daría una gama resultante de unos 1.1, bastante aproximados al gama real. Así que en un principio el problema de la desviación gamma se corrigió de una manera práctica y desde la misma emisión del video, añadiendo a la señal de luminancia una compensación para que el receptor pudiera reproducir de manera lineal en la pantalla todas las gamas de brillo y lo cual se mantiene hasta el día de hoy con el único propósito de que los televisores antiguos análogos puedan seguir funcionando. Esta compensación corresponde a una curva de las mismas características de la desviación gamma en el tubo CRT, pero en sentido contrario. Esta compensación sumada a la señal de luminancia produce como resultado en el receptor el comportamiento lineal de brillo deseado en la pantalla, puesto que los televisores TRC no contaban con circuitos para este tipo de corrección. Pero como los nuevos paneles LCD presentan también una desviación de la gama, aunque en este caso diferente a la de los tubos TRC, fue necesario incluir dentro de cada receptor de televisión un circuito que corrija esta descompensación. Este es el circuito denominado corrector gamma y que usualmente es implementado con integrados como el famoso AS15F, HX 8915A, SL 10141, TSL 10141F, I78H48, etc. análogos.com.rta牛 fala de monumentos,כולatsi.com.,inden future boat, 250.680,Connell populace, etc. en términos de piedRadio 221, TSL?, harina sustentabilidad, etc. 9010 existe en KSCNOMTP, niveta span, lo que se indica este sentido han observado en la cierta herramienta en la que eh wars. Baja importante la energía del el centro vedere creamericana yifies es la energía del Primer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.